¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar de la marca italiana fabricante de discos de freno, Brembo, porque como sabemos, Brembo aterriza en Gran Turismo 7 y bueno, como sabemos, esta popular firma italiana, como yo ya dije, especialista en frenos de disco para automóviles, va a ser acto de presencia en este popular videojuego como socio técnico en los sistemas frenados. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la reconocida franquicia Gran Turismo tiene un nuevo socio y no se habla de uno cualquiera, sino de una de las empresas más prestigiosas a nivel mundial en lo que a ofrecer sistema de frenado se refiere. Esta es la firma Brembo, Polifoni Digital Inc., el desarrollador de este famoso videojuego de automovilismo, anunció el acuerdo recientemente, de modo que esta entidad italiana será socio técnico oficial en los sistemas de frenado para el videojuego Gran Turismo 7. Bueno, esta icónica franquicia de videojuegos de simulación de conducción ha construido una sólida comunidad de millones de jugadores en todo el mundo desde su creación hace casi 25 años. Para Brembo, esta asociación representa una oportunidad extraordinaria para llegar a las generaciones más jóvenes, lo que está en línea con nuestra visión de convertir la energía en inspiración. Eso es lo que dice el CEO de Brembo, Daniel Esquilachi. Bueno, el acuerdo alcanzado entre estas dos entidades implica que cada uno de los jugadores del Gran Turismo 7 van a poder seleccionar un amplio catálogo de frenos de esta marca en el Tuning Shop de este videojuego. Allí van a poder elegir los discos y sistemas desarrollados por esta compañía italiana, incluyendo la gama Sport de esta marca, de esta marca fabricante de frenos, como disco de frenos cerámico de carbón y pinza GT, BM con ocho colores distintos. Bueno, incluso antes de que lanzáramos nuestro primer Gran Turismo, Brembo era una marca heroica para mí. Como corredor callejero en ese entonces, a menudo había tenido problemas con los frenos. Esto se debió a que la mayoría de los coches de producción en ese momento, excluyendo a unos pocos muy selectos, no estaba equipado con frenos que coincidieran con la potencia y el peso del automóvil. Siempre encontré a Brembo confiable en el circuito y como resultado, siempre tuve una conexión con la marca. Eso es lo que dice Kazunori Yamauchi, quien es el presidente de Polyphony Digital Incorporated. Bueno, aparte de la disponibilidad de la tienda virtual de este videojuego, el perfil y los valores de Brembo serán visibles en el Brand Central de Gran Turismo 7. Los 60 años de historia de esta compañía italiana también se van a presentar en el Brand Central Museum, mientras que el logotipo de esta marca igualmente va a estar presente en varios circuitos para celebrar esta asociación. Bueno, desde el asfalto de la pista, el rendimiento y el diseño de nuestros sistemas ahora se ha convertido en parte del mundo virtual de Gran Turismo 7. Estamos particularmente orgullosos de ofrecer la singularidad de los frenos Brembo a la serie Gran Turismo. Como eso lo que dice es Skilashi, y bueno, hay que recordar que la última entrega de esta popular saga de videojuegos de conducción va a estar disponible el año siguiente. Concretamente a partir del próximo día 4 de marzo para las plataformas PS4 y PS5. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.